buenas a todos gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo más para el canal y esta vez les traigo la segunda parte del enfrentamiento de manticores y las cobras de dos cabezas bien éste y nos regresamos allá atrás está haciendo aquí mi cosa la cobra 1 perdón la cobra 2 ahí nos vamos de aquí ouch 229 de escudo tengo ahí se me bugeó un poco aquí hay 3 en este lado aquí hay 2 ahí deja de sonar la música mire todo lo que hemos pasado un punto de control y las manticoras aparecen más adelante aquí vienen uy las manticoras se bugean aquí se bugeó seguimos aquí vamos a ver todo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. 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 No.